Spyro, Riptos sigue vivo y nos ha bloqueado la entrada al castillo. Peor aún, ha robado el nuevo cristal de energía... ¡Suscríbete al canal! Es igual desde que nuestra fuente mágica se secó. Ayúdanos a descubrir qué fuerza maligna es la responsable de este desastre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mi lápiz! Ahora puedo volver a calcular la edad del universo. Ten, toma este orbe y guárdalo. El hora cree que yo voy a perder. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.